El mundo González Urrutia recibió la mayor cantidad de los votos y la voluntad de la gente debe ser respetada. Así se expresó esta tarde la Casa Blanca ratificando que reconocen que la oposición ganó las elecciones y que esto se evidencia en más del 80% de las actas electorales. Las cifras hablan por sí solas. El resultado real de las elecciones está claro. El Departamento de Estado aseguró también que su postura no ha cambiado, a pesar de algunas interpretaciones en otro comunicado. Maduro y sus representantes deben reconocer los verdaderos resultados. Sin embargo, analistas internacionales dejan claro que aún no se puede reconocer técnicamente a Maduro como presidente, pues la fecha de la transición de realizarse sería en enero de 2025. No pueden reconocer a Edmundo González como presidente porque no se ha dado aún un proceso de posesión, no se lo ha juramentado, no se ha llegado absolutamente a nada. De manera que lo que están esperando ya es una salida negociada, una solución negociada y para eso evidentemente está esperando lo que resulte de la negociación de países como de los gobiernos de Brasil, Colombia y México que pudieran y están teniendo acercamientos con el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, a pesar de la presión internacional, Maduro comenzó a someter al pueblo a los más ridículos extremos. ¿Cree usted que Maduro acepte cualquier tipo de acuerdo para hacer una transición de poder teniendo en cuenta toda la represión que está protagonizando en el país? En mi opinión, no hay forma, no hay manera, por más presión internacional que haya, que Maduro se retracte. ¿Correspondería entonces a los gobiernos de la región aceptar o reconocer una dictadura, como en el caso de lo que sería el gobierno de Nicolás Maduro, a partir del fracaso, en todo caso de esas negociaciones si ocurrieran, o decidir que el verdadero gobierno de Venezuela es el gobierno democráticamente electo de Edmundo González Urrutia? Y desde el 29 de julio, el Foro Penal está reportando 1.100 detenidos, donde se estima que 100 de ellos sean menores de edad. Por otra parte, los muertos asesinados en las protestas ya ascienden a 23. Desde Univisión estaremos al tanto de la situación política en Venezuela. Soy Javier Díaz, continúe con más. Gracias por ver el video.